Estas son las mañanitas que cantaba el regalín, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, Carol, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate, Carolina, mira que ya amaneció. ¡Déjanos pastel, bravo!